Quiero ni a tenerte y no verte Ha tocado bellaquear por llamada Baby no sé si estás consciente La diferencia es de siete horas Cuando amanece aquí sale la luna Con mi nota de voz ella se desayuna You know, you know, ya no nos vemos Desde que lejos estás Volvemos donde nos dejamos En la ciudad muralla You know, you know, ya no nos vemos Desde que lejos estás Volvemos donde nos dejamos Lo que quiero hacerte es lo que pasa Y se queda entre los dos Desnudita toda la noche en FaceTime Compré los tickets pa' coger el first flight Y una a comerte Y te llevo pa' Los Ángeles O pa' Santorini Lo de Santa se te quita con martini Si no es la mini Te quito en verano el bikini Estás cansada del estudio y esa vuelta Tiene una vía monótona Pero conmigo la tienes resuelta Por eso se suelta Se deja llevar Por las malas decisiones La distancia y sus condiciones Sabes que no le quedan más opciones Que nadie como yo se lo pone La diferencia es de siete horas Cuando amanece aquí sale la luna Con mi nota de voz Ella se desayuna You know, you know, ya no nos vemos Desde que lejos estás Volvemos donde nos dejamos En la ciudad muralla You know, you know, ya no nos vemos Desde que lejos estás Volvemos donde nos dejamos No eres una santa, baby Hace que yo peque Es que no hay un porqué Solo deja que critiquen Gastemos los tickets como si fuéramos jeques Este tema hace que los cheques se dupliquen, mami Lo nuestro es permanente como un sharpie Te compro un sharpie y paseamos por ahí Tú eres mía desde el día en que te partí Siempre te dejo eso como un jacuzzi, ma Pa' ponerte así tengo la pócima Baby, qué rica te ves haciendo squat en el gym En tu historia y de IG La diferencia es de siete horas Cuando amanece aquí sale la luna Con mi nota de voz Ella se desayuna Ella se desayuna